Música Esto fue Azoteas, lo dejo con los buenos muchachos Y la nave va Humo blanco perdió el escanto, bajando en un tiempo fugaz Pica el viento sobre la vena, lágrimas siempre soca Me voy corriendo en la carretera, bajando cuando echo andar Golpeando bache, joden las ruedas, con calma voy a acelerar Y pienso en no volver Y pienso en no volver Y pienso en no volver Levanto huele, no me voy alto, solo para ver peor Estas espaldas con alas rotas, con plumas de pelo de excusa De aquel paisaje quedo en el baño y pentaña brilla en botiquí Y desde el auto extiendo el cambio, las ruedas se sientan a mi lado Y pienso en no volver 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 Y pienso en no volver